Bueno, una mañana de trabajo tenemos acá Buen día Buen día, buen día a la gente, buen día Tenemos bastante trabajo Buen mañana, tenemos que curarnos porque toque la escuela ¿Quiere decir una sola cosa, Ovaldo? Sí, primero agradecer a la gente por la confianza que está teniendo en Alconairgan Tenemos muchos comentarios de otros países Y tratamos de ayudar en lo que podemos y en lo que no lo averiguamos Así que a trabajar, José, porque se nos va el tiempo Un R2-900 Este es para Luis Así que bueno, Luis, ahí te vamos a mostrar cómo funciona Vamos a empezar a setear ese ¿Tiene aire? Sí, para probar Vamos a usar las Slug by M en calibre 5.5, 20-grime Y en calibre 6.35 Después de Apolo vamos a usar los Airbus Dome de Field Target Una calidad tremenda Y los Apolo Dome Que también ahora lo vamos a abrir para que vean Bueno, mientras José acomoda los balines Vamos a contarle que para medir la velocidad Vamos a utilizar un Crony de Radar FX Es el modelo más viejo Tenemos el F1 pero El señor se le olvidó Pero ya los probamos y hay muy poca diferencia Así que no pasa nada Estos andan muy bien, son muy seguros Y el F1 ya es palabra mayor Así que se pueden medir hasta armas de fuego Nada, así que ya vamos a empezar a trabajar, José Son los 6.35 los Dome Fíjense que no viene con rebarba Ya vienen limpio Estos son los Dome 6.35 Acá tenemos en 5.5 Estos son para Field Target Y estos son, no sé, supuestamente para cazar Esto es lo mismo Los Airbus Calibre 22 De 18 grain Fíjense la terminación que tienen Y estos son los Dome Y acá tenemos Airbus De 20 grain Fíjense también la calidad que tienen Así que bueno, vamos a estar probando todo Y tratar de Si no sé el Traffield Si le andará estos rifles Y este es Traffield 5.51 Así que probaremos con esa Bueno Vamos a contar un poquito de lo que hicimos El regulador Está en 190 bares Le dimos martillo al máximo A ver cuánto era el máximo que daba de martillo Y con los balines estos de Field Target 18 grain Llegó a 960 980 980 Ahora después vamos a cronear Y lo fuimos bajando Lo dejamos en 930 Calibre 5.5 La mira se colocó Y no No estaba calibrado Así que Pegó muy abajo Ahora vamos a mostrar allá Dónde fueron los impactos Apuntando Como estaba la mira Acá Pegaron acá abajo Y bueno Fuimos cambiando la velocidad Porque no fueron todos con la misma velocidad Pegaron algunos acá Al principio No sabía dónde pegaba Pero bueno Terminaron pegando acá En 930 Y con la SESLU Bueno Apuntando al clavo este Pegaron acá Un grupo que no es lindo Pero bueno No tenemos el otro TRAFIL Para probarlo Quizá con el otro TRAFIL Ya cierre más Así que bueno Ahora vamos a calibrar Con la SESLU A ver Con los balines Quiero decidir Dónde pegar Ya corrigiendo la mira Lo que vamos a hacer ahora Es sacar la mira Y poner un suplemento atrás Porque pegaron muy abajo los tiros Y para no forzar Como decimos siempre La torreta Cortamos dos plastiquitos Que debe tener Nada No llega a tener Un milímetro Así que ponemos El suplemento atrás Vamos a colocar De vuelta la mira Y vamos a volver A hacer unos tiros A 30 metros Para ver Dónde pegó Para después Recién tocarla Claro Lo que sería Sería darle finito Nomás con las torretas Y no andar dándole Tanto para un lado Para el otro El otro día No me acuerdo Ahora el nombre Uno de los chicos Que nos compró un rifle Colocó la mira Y la había quedado Sin recorrido La torreta Para llevar Para calibrar Así que bueno Se ha salteado El video ese nuestro Donde explicamos esto Y bueno Se lo expliqué Lo hizo Y le quedó bien Así Vamos a colocar la mira Y estamos tirando Allá Ahí Bueno Queremos Que a veces Nos pregunta Mucho la gente Por qué Suplementamos Y no le damos A las torretas Porque utilizar Todo al límite No es bueno Tanto la mira Como el rifle Mucha gente Usa los compresores Al límite Los rifles Lo inflan A 300 y pico Más de lo que Deben inflarlo La vida útil De un rifle O de un compresor Teniendo todo Al límite Se disminuye Muchísimo Y se pueden ganar 5 tiros 10 tiros Hay que tenerlo Inflarlo 290 Cuando lo vamos A guardar Y no lo usamos Por un determinado Tiempo Bajarle un poco La presión No hay que usar Todo Todo al límite Porque se termina Rompiendo Y las cosas Ahora No están Como para andar Comprando A cada momento Algo Así que No usen Todo al límite Porque no tiene Sentido Por 5 6 tiros Más Que me puede dar La altura Quedó Joya Primer tiro Pega acá Llevamos La torreta Dimos Un poquito De corrección De torreta Pero Corregimos acá Así que nada Volvimos a dejar La torreta Donde estaba Y vamos A hacer lo siguiente Bueno Volvimos a sacar La mira Vamos A rotar Los montajes Los rotamos De este Que estaba acá Los giramos Que dan los tornillos Para este lado Y vamos a tratar De Que apoye bien La mira Sobre el suplemento Es un trabajo Que colocar una mira Lleva Dos horas Tranquilamente Porque es Cada vez Que se saca Hay que ponerla a plomo De vuelta con el rifle Así que lleva Su tiempo No es que se coloque Y se tira Así que Aquellas personas Que por ahí Piensan Que le está llevando Mucho tiempo Colocar la mira Que no es normal Si es normal Lo normal Es que coloque La mira Y pegue justo Eso es Es suerte Es suerte Me pasó una vez Pero una No sé En cuánta cantidad De veces Lo normal Es que lleve tiempo Y nada Es parte De esto Del hobby De tener De tener la paciencia De preparar El rifle De la puesta a punto Así que bueno Seguimos Waldo Ponés un clavo más Se la van Cae un huracán Si se mueve Vos tirás Y no te das cuenta Y te crees Que pega en otro lado Son unos clavos Mirá lo que son Bueno Para cambiar Un poco Vamos a hacer Vamos a marcar Que velocidad Quedó Y después Vamos a dejar El celular Allá Para que vean El grupo No rompa El blanco Tirale al tronco No marcó Porque lo puse mal Bueno No puedo estar En todo En todo No puedo estar A veces Me equivoco Muy pocas veces 923 923 Bueno Vamos a llevar El celular Allá Luis Este es tuyo Bueno Este fue el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiros Ah Y hay uno Que se fue acá abajo Puede ser el balín Pero Entran En una unión Ahí Así que bueno Así quedó El rifle Espectacular Bueno Baldo Ese ya está Ya estaría listo Bueno Luis Que lo disfrutes Después que nos mande Un videito Algo Si Cuando llegues Mande un video Y disfrutalo Y muchas gracias Por confiar en nosotros Ahora va a ver El video Como quedó Vamos a seguir Trabajando Con El R3 800 Camuflado Así que bueno También Todo a la misma distancia Ya tenemos instalado Acá la La mesa Así que vamos A estar calivando Allá 30 metros Ya le echaron aire Así que Tenemos cartón Tenemos que cambiar Las balitas Vamos a tirar Las Domet Y después Vamos a probarlo Bueno Vamos a probarlo